Hola a todos, les damos un buen día a todos, recordándoles que nosotros no hemos convocado a esta actividad como una actividad de masa, sino como una actividad de invitados, una actividad de invitados, entonces en esa actividad nosotros lo que pretendemos es hacernos sentir como asociación o como asociaciones, eso es lo que pretendemos, quiero decir que se sepa que desde este local opera la Unión Nacional de Maestros Constructores, UNAMACOM, nosotros somos una entidad también que estamos afiliados al Consejo Aglutinador de Organizaciones Dominicanas, también nosotros somos la Unión Nacional de Maestros de Detectives Privados, somos también la Asociación Nacional de Detectives Privados, estas tres asociaciones que nosotros representamos, hoy estamos aquí porque es el primero de mayo, es el primero de mayo, Día del Trabajador, pero resulta que nosotros no estamos celebrando nada en el día de hoy, nosotros lo que estamos es haciendo una conmemoración del Día del Trabajo, ¿por qué no estamos celebrando nada? porque no hay nada que celebrar, porque los trabajadores dominicanos son víctimas de una vulgar explotación por parte de los patronos del país, por parte de los patronos de la República Dominicana. hoy por hoy, las grandes empresas deben tener planes de desarrollo para los trabajadores, para los obreros, que no existen esos planes, apenas las empresas pagan salarios de miseria, y a la hora de repartir las ganancias, las jugosas ganancias, el trabajador dominicano es ignorado, y el modelo de empresa que necesita la República Dominicana es el modelo de empresa como por ejemplo la central romana, que cuando termina su zafra, reparte un porcentaje de su ganancia entre el universo de sus trabajadores, que eso es lo que debe ser, hoy por hoy, las grandes constructoras explotan de manera inmisericordia a los obreros de la construcción, y cuando declaran su gran ganancia, no le dan nada, ningún excedente, ningún bono, ningún porcentaje a los trabajadores, por lo tanto estamos viviendo en un estado de explotación laboral, de explotación del obrero, y prácticamente no hay quien nos defienda, porque el sindicalismo está secuestrado en la República Dominicana por sindicalistas comerciantes, sindicalistas comerciantes, que se aglomeran alrededor de centrales sindicales, que son logias sindicales, que son negocios, que tienen las centrales sindicales, la mayoría, son negocios para confabularse con los explotadores, por eso el sindicalismo está en manos de sindicalistas amarillos, de sindicalistas traidores, de sindicalistas vendepatrias, y por eso nosotros hoy hemos hecho esta actividad de manera independiente, una actividad de manera independiente, para que se oiga nuestra voz, lo que queremos es que en la República Dominicana los obreros trabajen menos horas, que en la República Dominicana el horario de trabajo sea no más de siete horas de trabajo diario, porque además que en la República Dominicana se pague un mínimo de 50 mil pesos mensuales a un obrero, que si usted lo calcula, 50 mil pesos mensuales alcanzan para una casa de 15 a 20 mil pesos, quedan 30 mil pesos, que son para la alimentación de los hogares, no se puede vivir con 15 mil pesos, ni con 10 mil, ni con 8 mil, ni con 20 mil, nosotros estamos abogando para que haya un salario mínimo de 50 mil pesos, y para que las empresas también distribuyan parte de sus ganancias entre el universo de sus trabajadores, es decir, que si una empresa tiene 10 trabajadores y se gana 10 millones de pesos en el año, que distribuya un millón de pesos de esos excedentes a los trabajadores, a sus 10 trabajadores, a sus 10 empleadores, es decir, que las empresas no se lo lleven todo, que las empresas cesen en la explotación y misericordia que se está viviendo hoy día en la República Dominicana, todo eso, eso es lo que plantea el Consejo Aglutinador de Organizaciones Dominicanas, Caudón, la unión de maestros conductores, representada aquí por Francisco Anadepri, representada aquí por Julio Romero y demás compañeros detetibles, todo eso es lo que nosotros estamos abogando. Gutiérrez, entonces, estas instituciones como Namacón, Caudón, Anadepri, que están luchando porque los obreros y los trabajadores en la República Dominicana tengan un salario digno, hay una pregunta especial, porque los diputados y congresistas y senadores son los que hacen legislación a favor de los obreros en la República Dominicana. La pregunta es la siguiente, ¿estaría de acuerdo usted en este momento que quiere el Consejo Industrial de la República Dominicana y los grandes comerciantes de subir las horas de pensiones en la República Dominicana? Es decir, de 62 años la quieren llevar a 65 años. ¿Está de acuerdo usted, Gutiérrez? Eso es una coartada, eso es una trampa, eso es una negación al trabajador dominicano. Nosotros abogamos lo contrario, en lugar de aumentar la edad para las pensiones, se debiera reducir, porque en la República Dominicana el promedio de vida es de 70 años. Y si a ti entonces te exigen los 70 años o los 68 para una pensión, te están permitiendo vivir un mínimo de dos años con la pírrica pensión que se te va a dar, que por cierto son pírricas las pensiones en la República Dominicana, pírricas. Y negativas también, y negativas. Las pensiones especialmente de los trabajadores de la construcción están en manos espurias, en manos oscuras están las pensiones especialmente de los trabajadores de la construcción. En manos oscuras están esas pensiones. Entonces, las ASP que están abogando para el aumento de edad para las pensiones, lo que están extendiendo es una trampa, lo que están escudándose, porque esas ASP lo que quieren es seguir robándole el dinero a los trabajadores dominicanos, lo que quieren es seguir maltratando a los trabajadores dominicanos, confundiéndolo. Todo eso es lo que trae confusión. Se deberá hablar de bajar la edad para fines de pensiones. Manuel, Radio Popular, ¿qué plan tienen ustedes en este año y en el próximo año para ustedes seguir luchando para que se les mejore el salario a los obreros? Bueno, el plan de nosotros es, a partir de hoy, día primero del trabajo, tratar de convertirnos en una entidad representativa, verdaderamente representativa de los trabajadores dominicanos. Y por lo tanto, nuestros planes consistirán en ser una entidad combativa, una entidad revolucionaria, una entidad resuelta, en defensa de los trabajadores dominicanos. La consigna de ustedes de una maconca de don, ¿cuál es? Menos horas de trabajo. Salario digno. Salario digno. Un mínimo de 50 mil pesos mensual. Bajar la edad de la pension. Para los trabajadores. Bajar la edad. A 60 años. Para las pensiones. A 60 años. A 60 años. Esas son nuestras consignas. Denise. A 71 años. должен es hacerla. A 85 años. A speaking de su mayoría. A 25 años. A 85 años. Arozumild.